¡Everá que has tenido su asalto! ¡Everá que has venido solo a saltar! Pensarán que estoy loco a pedir que vuelvas Hoy maldigo la plaza, la hora en las ciencias El colchón y los minutos Que te recuerdan De ti me quedan cinco balas por un beso Besos que juraban viajes de los cuales solo dos Menos tres nos sumaremos Y si hoy no reconocemos Yo doy las gracias Puedes que te acuerdes de mí allí Así que vuelve alto Vuelve alto Vuelve alto Voy Es que ahora Vuelve alto De verdad No has imaginado ese lugar Donde nada y nadie nos tenga cerca París París no será la ciudad del amor Mientras vivas en Madrid Y las agujas Y las agujas Y las agujas Serán media Vuelve alto Y el reloj Y el reloj Tal vez no yo No te equivoques Porque en realidad Es América ¿Quién quiere recorrente a ti? Por el que te acuerdes de mí Allí Así que vuelve alto Vuelve alto Vuelve alto Así que vuelve alto Vuelve alto Vuelve alto De verdad No has imaginado ese lugar Donde nada y nadie nos tenga cerca Vuelve alto Que leρο除 Vuelve alto Vuelve alto Pues que recibe rullano Que fadol Vuelve alto Vuelve alto Or Trading